Bueno y aprovechando que estoy en el entrenamiento del Independiente Medellín Mis seguidores nos propusieron convertirnos en las próximas figuras en el arco del poderoso Así que voy a buscar quien me asesore, quien me dio unos tipsitos Y quien me enseñe a volar, mijo, como Superman en ese arco Bueno, yo ya me voy a cambiar porque yo me vine preparado, hermano Para convertirme en la nueva estrella Debajo de esos cuatro palos, ¿cuántos palos tiene eso, hombre? Debajo de esos tres palos, hermano, voy a ser el nuevo Oscar Córdoba del fútbol colombiano Una belleza, vea Y me vine, voy a entrenar, mijo, como los dioses Me traje una pinta, una suegra que me regaló Higuita después de la propaganda Que hizo hace muchos años para allá y un juguito Vea, estos guantes que me los regaló un señor de Polacá, que es el Bañil Y jugaba fútbol, ay María, vea Listo, me voy a buscar a los dos pacientes, hermano Le mandemos esto para irnos bien pro Y listo, calentemos, papá Yo ya estoy listo, me encuentro con Edward a todas esas Y con Jimmy Gómez Quienes me van a ayudar a cumplir ese reto, hermano Ustedes me van a dar los tips para volar en el arco, sí, o qué? Sí, claro Ustedes están propios Para volar no, yo le voy a hacer gol ¿Vas a hacer gol? Feri, era mi hijo Entonces, ¿qué? No, arranquemos Con todas, no problema Mira, tengo el profe perfecto para eso, hermano Vamos, vamos, que vamos a ganarle el cap Ave María, vamos pues, vamos, vamos ¿Cuál es el primer consejo que vos me darías para empezar a tapar? El primer consejo es mirar al jugador y mirar la forma como se para ¿Qué tiene el parado o qué? Si se para para un lado Fundamental también la forma que arranca el pie, sí me entiendes ¿Por qué? ¿Qué tiene con el pie que arranca? ¿Con él le pega o qué? Sí, es la ventaja, como el impulso de este Si él te lo hace así es porque la vas a abrir No, trata de aguantar también el jugador para que sienta como presión, sí me entiendes Sí, sí Y así, aguantar hasta lo último que ahí te la va a poner De por sí, los penales siempre es mejor que ir hacia abajo por como más impulso, sí me entiendes Porque si vas a volar no sé si te la va a colocar arriba, abajo Y el impulso del pie, siempre sacan el pie ¿Cómo es el tema de la brincadeca que hay que usar el ventaja? Sí, y saca el pie Un pie para el lado que uno le vaya a tirar Sí, claro, el impulso Ahí van viendo pues Ok, ya estoy listo hermano Sí Sácame, me dimos Ok, primero ensayemos que te cobro uno a dos para yo verlo desde afuera Bueno, apá esa Vuelo yo, ¿listo? Vale, vale Apá esa, pero Ya lo que pueda Estoy mi hermano, ahí te voy volando feliz Este man es un crack parce Muchas gracias hermano por las travesitas Yo creo que ya estoy listo Oscar Éxito, éxito Ya estás, ya estás Ya sé a quién le voy a pedir que me cobre de penalti a tu esta ¿Sí o qué? Suerte Muchas gracias hermano Ahora sí va a fusilar a este man Ataca, retaca, remata ¡Gol, gol, gol! ¿Para qué te traje? ¡Gol, gol! Tápelo David una vez, tápelo Tápelo, Dios mío Pinta, pinta, pinta El árbitro viene izquierdo ¡Ven, hecho! ¡Clasificó Colombia! ¡Clasificó Colombia! ¡Clasificó Colombia! ¡Vamos, llevo los colombianos! ¡Estamos en la otra etapa! Bueno, y yo les cumplí el reto No solo de venir a entrenar con el Medellín Sino también de trabajar un penalti Como me dieron ahí volando pues como Superman Está medio me raspé Ya con esta experiencia yo sé que me voy del Deportivo Tapitas Directo a las Grandes Ligas Eso es todo por ahí muchachos Nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!